En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Señor Jesucristo, hermanos, el día de hoy nos reunimos aquí para celebrar la celebración en honor a San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Comenzamos esta celebración eucarística haciendo un examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que hiciste al Obispo San Ambrosio, doctor de la fe católica y ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu Iglesia, hombre según tu corazón, que la gobiernen con fortaleza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Aquel día se cantará ese canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada. La humilló, la humilló hasta el suelo. La arrojó al polvo y la pisan los pies, los pies del humilde, las pisadas de los pobres. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Cristo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, hermanos, el Evangelio no puede ser más claro. Empieza con esta frase, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A qué nos está llamando el día de hoy el Evangelio? En primer lugar, nos está interpelando a que nuestra fe no sea solamente en una apariencia, en que no sea solamente hago cosas por fuera, voy a la iglesia, ayudo a los enfermos, ayudo a los necesitados, estoy ahí solamente para que me vean, sino también te quiere interpelar el día de hoy, ¿a qué? A cumplir la voluntad divina que tiene para ti, a cumplir la voluntad de Dios. Es lo que estamos llamados, lo que el Señor todos los días nos llama. En primer lugar, ¿cómo nosotros podemos cumplir esta voluntad de Dios? Escuchar su palabra, escuchar el mensaje de Jesús, escuchar la celebración eucarística, venir, participar, escuchar, que implica dejarse guiar por Dios, dejar que yo, que mi vida, no solamente sea una apariencia, no solamente haga las cosas por hacerlas, por cumplir, porque si me apetece lo hago, porque si no me apetece no lo hago, sino es dejarse cambiar por Dios, internamente también, que tu voluntad se adhiera a la voluntad de Dios. Segundo lugar es asumir ese mensaje, es esto, adherir a aquellos sentimientos, a aquella necesidad que tú tienes, a la necesidad que Dios también tiene, a la necesidad que Dios te va mostrando todos los días. En primer lugar, con los tuyos, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Es Dios el que quiere que vayas haciendo eso, que vayas haciendo carne, lo que ya has ido escuchando, lo que has ido viviendo, lo que vas y escuchas en la celebración eucarística. Incluso también cuando tú, en tus momentos de oración, pides al Señor que te ayude, cuando lees un poco la Biblia, Dios te está interpelando ahí, Dios te está llamando, Dios te está llamando a que tú vayas forjando esa voluntad a la voluntad de Dios. Es hacer, al final de cuentas, una firme conversión, una conversión de que tú estás convencido, de que las cosas no las vas a hacer porque te apetecen, sino incluso cuando no te apetezcan, es cuando también las tienes que hacer. Y es ahí donde tú puedes ir haciendo una firme conversión, cuando tú vas adhiriendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Y no solamente se trata de una fe en una superficialidad, en una mera apariencia. Y en tercer lugar, también nos va a tener que tocar sufrir. Sufrir, eso, el proceso de la conversión. Porque, ¿qué implica cuando uno va acercándose a Dios, cuando uno viene a misa, cuando uno trata de ser fiel? Muchas veces uno va a tener que dejar aquellas cosas que le gusta hacer. Ciertos pecados, ciertos vicios, incluso dejar de hacer ciertas cosas porque a lo mejor tienes que ayudar a otra persona. Ese tipo de cosas muchas veces va a ser un sufrimiento para uno mismo, incluso con los mismos familiares. ¿Por qué? Tantas veces suelen decir, ¿no? Mucha gente a veces me ha dicho, Padre, es que yo cuando voy a misa o cuando voy a la iglesia me dicen, ¿pero para qué mi misma familia, Padre? ¿Pero para qué vas a misa si sigues igual? Yo le digo, pues respóndele. Si no fuera misa seguramente estaría peor, ¿no? Es una implicación de una conversión interna y a veces incluso un sufrimiento de que dejar de hacer aquellas cosas que te hacen mal, pero no porque las tengas que dejar, sino porque sabe Dios que eso no te hace bien y que cuando uno se acerca a Dios va teniendo la luz de la fe, va teniendo una conciencia más limpia, va teniendo aquellas cosas que le faltan y que solamente es Dios el que nos puede ayudar. Por eso cuando nosotros vamos haciendo este proceso, cuando nos vamos acercando más a Dios, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos haciendo lo que el día de hoy el Señor nos dice. Somos ese hombre prudente que construye su casa sobre roca, porque sabemos nosotros que la única roca es Cristo. Hay una frase que San Agustín decía, ¿no? Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿Qué implica esto? Dios te ha creado sin ti, pero Él sabe que en Él está la roca, que Él es la roca firme, la roca de la fe, la roca de la vida. Él sabe que cuando tú adhieras toda tu vida a Él, vas a ser más feliz, vas a ser más pleno, vas a ser más tú. Estás llamado a consolidar y a forjar ese camino que Dios quiere, esa vocación que Dios te ha ido encomendando a lo largo de tu vida. Estás llamado, y todos nosotros estamos llamados, al final de cuentas, a ir al cielo, pero tenemos que ir haciendo esa vivencia del cielo aquí en la tierra. Que así sea. Oremos, hermanos, a nuestro Padre. Pidamos ahora por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el final de las guerras, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todas las vocaciones llamadas a la verdad sacerdotal, a la vida religiosa, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todas las personas que nos piden nuestras oraciones, por los enfermos, roguemos al Señor. Te pedimos, Padre, por todas estas peticiones, que las asumas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos la bendita a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró a San Ambrosio para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu asumida. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. santo, 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 santo. Santa de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Jesúsa, Lucía, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Amén. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.